Tu coco, el sabor natural en tu vida Tu coco, refrescate Tu coco, si quieres pasarla Uff, que calor Hey, ¿no has probado las 4 presentaciones de tu? No, cuéntame Son 4 presentaciones de las cuales no vas a poder asistirte Tienes tu agua, tu coco, tu naranja y tu limón ¿Puedo probarla? Si, claro Wow, que delicia Si, y no solamente te refresca Sino que también refresca tu tarde Y los puedes conseguir en cualquier punto de venta autorizado Si quieres pasarla bien aquí Ven y toma tu coco Tu coco, el sabor natural en tu vida Tu coco, pa' disfrutar Tu coco, hidratate Tu coco, ven y pídelo ya Bien frío, pa' refrescar Pídelo en tu tienda más cercana El siguiente programa exacto para todo público Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen Ley 51 de 1975 El telescopio es presentado por Publicly Todo en publicidad Calle 42, número 3863 Local 6, Barranquilla Ernesto Menco, publicista Los hechos Las noticias Los acontecimientos Son mirados a través del telescopio Son mirados a través del telescopio El telescopio Programa informativo En radio y televisión El telescopio Porque todo de cerca Se ve mejor El telescopio Dirige y presenta Anderson Durán Hoy en el telescopio Noticias La Alcaldía Municipal de Majahual A través de la Oficina de Planeación Municipal Hizo una reunión de concertación Con todos los vendedores Que se encuentran apostados en el Parque Municipal Debido a que en los próximos días Arranca el proyecto de construcción del nuevo parque El telescopio El telescopio Noticias Habló con los promotores De la campaña Duca Presidente En el municipio De Achivo Bolívar Se afirieron a marchar Por las principales calles Del municipio De Guaranda Estudiantes Funcionarios De la Administración Municipal Funcionarios Del ICBF De Asopromohana Organizado en Guaranda Comité de Apoyo A la campaña Duca Presidente Estos son los titulares Más importantes De la emisión de hoy En Telescopio Noticias Hola, bienvenidos a Telescopio Noticias El primer programa informativo en radio y televisión Hoy desde los estudios de La Voz de la Mojana Originando nuestro informativo Arrancamos hablando sobre el proyecto Que hoy lidera la Administración Municipal de Majahual Sucre El proyecto del Parque Municipal El cual busca embellecer Mejorar sustancialmente el parque Para los propios y extraños Que llegan a disfrutar de este espacio Para ello se realizó una reunión de acercamiento De concertación Entre la Administración Municipal Y los vendedores que se encuentran apostados A los alrededores del parque municipal Para ventilar y analizar Donde van a ser reubicados estos vendedores Ya que en pocos días Arranca la construcción de este parque Hablamos con el doctor David Álvarez Reino Quien es el Secretario de Planeación Municipal Para que amplíe más En detalle Lo concerniente a este importante proyecto Que se viene para Majahual Sucre Lo que se vino a hacer hoy fue una concertación A escuchar a la comunidad A escuchar a los vendedores Porque es importante la opinión de ellos En este momento lo que se vino a hacer aquí Fue una concertación Para ver si el espacio que estábamos debatiendo Fue el mejor para ellos Pero hoy de aquí nos llevamos Un aporte muy importante Tenemos en cuenta Escuchamos las necesidades de ellos Y con base en esas necesidades Vamos a plantear las condiciones del sitio Que estamos ofreciendo Bueno, aparte de la construcción del parque Solucionada la parte Supuesta en el parque infantil A esta problemática ¿Qué viene después? ¿Quedan los comerciantes Ubicados ahí los vendedores? Bueno, mire El compromiso que sigue después Es gestionar La nueva plaza de mercado Porque no podemos dejarlos ellos ahí Abandonados Eso es un sitio provisional Hasta que se construya el nuevo parque Pero después de eso Tenemos que seguirle haciendo Un acompañamiento Porque la idea es Crear la cultura aquí En el municipio de Majahual De que el nuevo mercado Es el que le va a ofrecer Al municipio de Majahual Otro mejor espacio Para que se vendan las comidas También se ofrezcan Los servicios de carne Y todo sea de acuerdo con la ley Y las condiciones De las necesidades De higiene Dentro de los asistentes Escuchamos muchas veces A las personas decir Que por qué no se pensó Primero en el mercado municipal Antes que el parque municipal Bueno, mire Ese es un tema Que de pronto De pronto fue falla De las administraciones anteriores Lo que pasa es que Yo le explico algo A veces cuando nosotros Gestionamos recursos Tenemos que hacerle Un seguimiento a los recursos De pronto en el pasado Se hicieron estos procesos Se llevaron los recursos Se montaron los proyectos Perdón Pero de pronto Si no hubo un seguimiento Al recurso En esos momentos Si no se le hizo Desde la administración En ese momento El seguimiento De pronto Los recursos No se viabilizaron Es muy importante aclarar Que nosotros Desde la administración Desde la secretaría Y en conjunto Con el alcalde Nosotros presentamos Unas propuestas A los ministerios Tenemos que estar Muy pendientes De las convocatorias Si estas convocatorias No se mandan A los ministerios En las fechas estipuladas Se cierran las convocatorias Así tengamos el proyecto En las manos Pero si En el tiempo Que se abre la convocatoria No lo presentamos Se nos va el proyecto Entonces Muchas veces Eso pasa con los proyectos Hay que En los ministerios Existen unas convocatorias Y estas convocatorias Cuando Por eso que tenemos Que tener en cuenta eso Si se caen las convocatorias Las fechas que tienen ahí Entonces ¿Qué pasa? Se nos cierra esa convocatoria Pero si se nos abre otra Nosotros tenemos que Tener la opción De ir a A pelear otra licitación Para finalizar ¿Cuándo estarían trasladando A las personas Que trabajan en el parque Hacia el otro lugar? Bueno Digamos que en 10 o 15 días Porque Ahora lo que depende De las pólizas De las aseguradoras Para los contratistas Y apenas se activen Estas pólizas Que ya se hagan cumplimiento Ya enseguida Empezamos a hacer El acompañamiento De la reubicación De los señores Pero desde ya Desde A partir de mañana Tengo el compromiso De ir al sitio Donde se van a ubicar ellos Y con las necesidades Que ellos tienen Vamos a condicionar Estos nuevos sitios El telescopio de noticias Le puso la lupa Al tema De la reubicación De los vendedores ambulantes Ubicados en el parque municipal Le preguntamos A ellos mismos Que piensan Sobre esta medida ¿Cómo le parece El proyecto Que se contempla La de renovar El parque municipal Muy bien Muy bien Muy bien Porque es un adelanto Un proyecto Que se va a ver Ahora lo vemos Trabajoso Porque no queremos Que nos inmovilicen Porque no sabemos Que va a pasar Pero si sabemos Que un proyecto De Majahual Tiene que cambiar Yo he estado En ciudades En otras ciudades Grandes Y yo sé Que movilizan Aún Y después Se ve La belleza Del parque ¿Estás de acuerdo Con la determinación Que está tomando La administración municipal? Claro que sí Claro que sí Porque es para el bien De todos Es muy penoso Que lleguen Personas familiares De uno Turista A un pueblo De estos Que ya Tiene cara de ciudad Que hay que cambiar Las cosas Me acuerdo que en Barranquilla Fue un problema Con el caño De la Uyama Y mire como está Eso de hermoso Majahual va a ser hermoso Como Guaranda La personera municipal Del municipio de Majahual La doctora Diana Chávez También emitió Su concepto Frente a este tema Bueno Esta fue una decisión O una reunión Que fue Que la alcaldía Quien la realizó ¿Verdad? La idea de la reunión De hoy Fue comunicarles A ellos Que como bien Toda la comunidad En Majahualera Lo sabe El parque Manuel Dimas Del Corral Va a ser remodelado Entonces las personas Que están Entendedores ambulantes Ahí Tienen que ser ubicados Ya se les dijo Donde va a ser el sitio Pues yo pienso Que muchas inquietudes Por parte de ellos Porque algunos Están en la incertidumbre Si es viable Del sitio Donde van a estar Para sus ventas O no Entonces Pues uno Como Ministerio Público Como Defensor De Derechos Humanos Me siento satisfecha Porque creo que Por parte de la Administración Se les va a garantizar A ellos El derecho al trabajo Que tienen como habitantes Del municipio de Majahual Doctora La preocupación La preocupación que existe En medio de los comerciantes Es que al ser movidos De estos sitios Donde vienen trabajando Ya muchos años No hay un sitio adecuado Actualmente en Majahual Como un mercado público Donde ellos puedan Trabajar Y llevar el sustento Diario a su familia ¿Cuál es el compromiso Que hoy asume la Administración? Bueno Esa misma preocupación Que tienen los vendedores ambulantes Del municipio de Majahual También desde el momento Que asumió el cargo La persuadera En este caso Siempre se ha preocupado Porque no hay un sitio Verdaderamente Que cumpla con todas Las condiciones sanitarias Para que ellos Realicen las ventas Bueno Algunos se fueron Contentos Porque por parte De la Administración Se adquirió el compromiso De que el sitio Donde iba a estar Si bien no va a estar Un sitio alto Si se le van a hacer Las adecuaciones Para que Cumpla con las condiciones Higiénicas Que requiera Para que ellos Seguire desempeñándose Como vendedores ¿Quiénes retornarían Luego de que el parque Se ha terminado A laborar nuevamente Acá en el parque? Bueno Yo pienso que Para responderte A esa pregunta Deberíamos Primero De socializar El proyecto Con los contratistas Para saber Cómo va a quedar El parque Qué tipo de casetas Por así llamarlas Quedaría Y quiénes serían Las personas Que van a quedar Trabajando ahí En el parque Manuel Dimas del Corral Bueno Julio Yo pienso que Este tipo de reuniones Son las que deben hacerse Entre el municipio Y la sociedad civil De tal manera Que los comerciantes Como directo Afectados Por la obra Que se va a realizar Como es El nuevo parque Manuel Dimas del Corral Donde desde luego Ellos se van A sentir Mermadas En sus ventas El municipio Le ha propuesto Reubicarlo En el antiguo Parque infantil Han accedido En el día de hoy Que es lo saludable Y entendemos Que la comunidad De comerciantes También deberá Entender al municipio Porque es una obra Que va a beneficiarnos A todos los majagualeros La garantía Julián Que ellos piden Es Donde van a ser Nuevamente ubicados Ya y que queden fijos Sabiendo de que Esta ubicación Momentánea Que se va a hacer En el antiguo parque Es solamente para eso Para que se haga El proceso De los trabajos De cambio O de reubicación O de remodelación Del parque Pero a futuro Que pasaría Con todos los comerciantes Que hoy dependen De este sitio Bueno Tengo entendido Que el municipio Y hoy quedó Sentado en el acta De que el municipio Debe formular El proyecto Garantizar la gestión Del mismo Y garantizar el lote Extraoficialmente Le escuché En una conversación Con el alcalde Saliente Que el sitio Previsto Es un lote Que el municipio Está en vías De negociación Frente al hospital De majagual Bueno Por otra parte Se realizó En el municipio De Guaranda Sucre Un taller Con funcionarios Contratados Por el fondo De adaptación Para analizar La dinámica Del río La dinámica Del agua En la región De La Mojana Para ello Asistieron funcionarios De diferentes entidades Tanto de la cabecera Municipal Tanto de la administración Municipal Funcionarios Invitados De otros municipios Al igual que Funcionarios De la autoridad Ambiental De la región De La Mojana Como es Corpo Mojana El doctor Miguel Palencia Villamil Nos estuvo Dialogando Sobre la presencia De Corpo Mojana En este importante Taller realizado En el municipio De Guaranda Bueno A raíz de la invitación Que hace una consultoría Del fondo De adaptación Para evaluar La dinámica Hidrológica En la región De La Mojana Y sobre todo Y sobre todo Los elementos Críticos Que siempre Han estado señalados Como donde Se vuelve Esta región Vulnerable Ante los procesos De inundación Ellos van a realizar Un taller Y Corpo Mojana Por ser la autoridad Ambiental Fue invitada Especialmente Para estar aquí Por el conocimiento Que tiene De nuestra región Al igual que Toda la comunidad ¿Qué proyectos Tiene Amoturo Corpo Mojana Para Por esta zona? Bueno Hay un proyecto Que de pronto Si no es muy tangible Es muy significativo Teniendo en cuenta Que el mercurio Es una cuestión Que nos afecta Ese proyecto Está caminando En estos momentos La corporación Lo presentó Ante el fondo De compensación Ambiental El FONAM Pero no va a ser El estudio sectorizado Que atiende Un punto Para evaluar Que sitio Uno o dos Sino Para entender Toda la contaminación Que hay En todos los cuerpos Y en toda la dinámica Fluvial De la jurisdicción De Corpo Mojana Vengo desempeñando Funciones En el seguimiento De los planes De gestión integral De residuos sólidos Los planes De saneamiento Y manejo De vertimientos Planes De uso eficiente Y ahorro del agua Y esquemas De ordenamiento territorial Frente a estos temas Doctora ¿Cómo están Los municipios De La Mojana Majagual Guaranda Sucre Sucre Frente a estos temas Que usted acaba de señalar Bueno Sin duda alguna Nos falta mucho Por mejorar Yo pienso que Hace falta Mucho más compromiso De las administraciones Municipales Pero se está trabajando Arduamente Por ponernos al día En todos estos temas Y mejorar La calidad de vida De todas las personas Que habitan En estos municipios ¿Cuál ha sido ¿Cuál ha sido el compromiso Que tiene Corpo Mojana Frente a estos temas? La idea es El compromiso principal Es que todos los municipios Se pongan al día En cuanto a la presentación De estos documentos Y podamos empezar A trabajar En aquellos proyectos Que van a enmarcar Dentro de estos documentos En sí Sin duda Hay que formular Ese tipo de proyectos Que van en pro A mejorar La calidad de vida De los mojaneros Y lo Bueno De toda la región Pues en jurisdicción De Corpo Mojana Y ese es El objetivo principal De la parte De su dirección De gestión ambiental En cuanto a este ¿Qué hablar acerca De la invasión De los humedares Acá en la Mojana? Se está trabajando Arduamente En el tema De rondas hídricas Y la idea Es que salga Próximamente Ya pues Un resultado De este trabajo Se empezó Con la Zona de San Benito Y así Próximamente Se irán En las diferentes Zonas De la jurisdicción Doctora En Guaranda Hay un caso particular En una de las ciénagas De este municipio Que es la ciénaga Ciénaga del medio Donde unos Propietarios De terreno Hicieron un trabajo De levantamiento De jarillón Dentro de la ciénaga Afectando por supuesto El hábitat De miles de especies Que están en esta región Hubo una sentencia Donde se obligaba A la administración Municipal A que A que Destruyera ese jarillón Para que se recuperara La ciénaga Y eso no ha sucedido Se pasó nuevamente A Corpobujana La solicitud Para que se hiciera efectiva Y tampoco Ha sucedido nada Aún sigue El jarillón En medio de la ciénaga Afectando este hábitat Hoy uno va a la ciénaga Del medio Y está totalmente seca ¿Qué decirle A toda la población Que se ve afectada Con esta situación? Corpobujana Hizo presencia En el sitio Se hicieron varias visitas Se emitieron unos Conceptos técnicos Pero No se puede negar Que los procesos legales Tienen un tiempo Y dentro de ese tiempo Hay que esperar El resultado De ese proceso Sancionatorio El doctor Miguel Palencia Les puede de pronto Argumentar más Acerca del tema Con respecto Al jarillón De la ciénaga Del medio Bueno Ante ayer La directora Rindió cuentas Ante la comunidad Y ese fue uno De los puntos Que algunas De las personas Que estuvieron allá Reclamaron Y la respuesta Es más o menos Lo mismo Que señala La ingeniera ambiental Se está Al porta De una Resolución Definitiva Por la corporación Combinando Al municipio Aun cuando no es El principal Pero también Es responsable ambiental Como a las personas Que la construyeron En su momento Así que En estos días Posiblemente Se toman Las decisiones Drásticas Sobre ese tema Y para la recuperación De los daños Que fueron causados En esta síndica ¿Qué decir? Ya las personas Tienen que interponer Los recursos legales Ante las autoridades Competentes Ya el ambiental Es sancionatorio De la corporación Pero los legales Son reclamos Ante las instancias jurídicas Llámese Juzgados O fiscalías Saludos a los televidentes De Telescopio Noticias Sancionatorio Noticias Bueno y comienzan a organizarse Los comités Que apoyan La campaña Duque Presidente En el municipio De Guaranda Majahual Achiu La región de La Mujana Ya los comités Comienzan a tomar forma Organizarse En este sentido Estuvimos Dialogando Con la que Viene coordinando En el municipio De Achiu Bolívar El comité De la campaña Duque Presidente Es justamente Edith Ruiz Reales Habitante De este municipio Hermano Del municipio De Achí Donde ya Comienza a manejarse Un comité Estructurado Y organizado Para darle apoyo A la campaña Del candidato Iván Duque A la presidencia De los colombianos Bueno Todos los que Hacemos parte Del comité Son de la comunidad Achiana De todos los Corregimientos No hay distinción Todas las personas Que son duquistas Están acompañándonos Y tenemos también Un comité interno Que somos Más o menos 12 personas Entre los líderes Que está El señor Gabriel Gutiérrez La señora Chávez Romero El señor José Lías La La señora Ana Guaranda Son siempre Líderes destacados De acá Del municipio Entre otros Están acompañándonos En esta causa Bueno Vale la pena Resaltar El nombre De su papá De don Carlos Que por tradición Viene respaldando Y siguiendo La El sendero Del presidente Uribe Y por ende ahora A Iván Duques Si señor Mi padre Siempre ha sido Uribista Como dice usted De pura cepa Él Ha seguido Uribe Por su sangre Paisa Ustedes saben Que mi padre Es paisa Es demasiado Antioquia Pero es más Achiano Que todos Aquí Entonces Desde este Momento Pues no nos puede Acompañar Porque está Un poco Quebranto De salud Pero siempre Con la ideología Y el pensamiento Y la berraquera Para adelante ¿Por qué Consideras De que Achí Bolívar Hoy Respalda La campaña De Duque Presidente Porque El Expresidente Uribe Siempre Le brindó Una gran Ayuda Y nunca Olvidó A la región De La Mojana En este caso Achí Le debe La seguridad Democrática Al expresidente Uribe Siempre Nos acompañó Aparte La carretera Fue obra De él A pesar De que Dicen Muchos Que Ellos Fueron Los Gestores Del proyecto Fue el señor Uribe Vélez Vale la pena Notar También Que la Juventud Achillana Y Mojanera Está respaldando A Duque Si Aquí estamos Todos incluidos Toda la comunidad Sin excepción De Todos los Adolescentes Los señores De tercera edad Están incluidos También Todos Los de la Mesa De víctimas Las madres Fami En general Toda la comunidad Que está Vulnerable En este sentido Buscando Esa esperanza La esperanza Que queremos En todo el país Bueno y continuando Con la información Que hoy hemos preparado Para ustedes En esta emisión De Telescopio Noticias Que bien Resaltar La campaña Que se realizó Que el municipio De Guaranda Sucre Organizada Por el Bienestar Familiar ICBF La administración Municipal Con el apoyo De la institución Educativa De Guaranda Iztegua Y los diferentes Actores De este municipio Se trató Se trató Del desfile Contra El trabajo Infantil Allí Estuvo presente La doctora Marta Corrales Martínez Quien vino En representación O funcionaria Del ICBF Sucre Al igual que Los funcionarios De la administración Municipal El desfile El desfile Fue por las principales Calles De Guaranda Con mensajes Alusivos Al no Al no Al trabajo Infantil De los niños Y niñas De nuestro Municipio Bueno Esta es una Campaña Que la directora General Karen Abudiney Está haciendo En contra Del trabajo Infantil En el departamento De Ducre Coyó A la ciudad De Cincelejo Y a los municipios De La Mojana En La Mojana ¿Cuál es el porcentaje Que existe De niños Hoy trabajando? Un porcentaje Mínimo 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 Debe ser un 3% Muy mínimo Muy mínimo Gracias a Dios Por último ¿Cuál es el mensaje Que ustedes Como ministros Familiales Dejan A la sociedad Guarandera A la sociedad De La Mojana Frente al tema De maltrato Perdón De trabajo Infantil Que nos colaboren Con los niños Que vean trabajando Que llamen A la línea 141 Y que por favor Que los niños Deben ocupar Su lugar Como es De estudiar Uvar Cumplir Tus sueños Como niños Hoy Anderson En el municipio de Guaranda Se manifestó En contra Del trabajo Infantil Ya que como Nosotros Tenemos un compromiso Con la niñez La adolescencia En el municipio de Guaranda Nuestros niños No pueden seguir Detrás De ganarse Un dinero Si no Que estén En una escuela Educativa Para que Mañana más tarde Sean unas personas De bien Y unos profesionales Que eso es lo que quiere El gobierno nacional Y nuestro alcalde Pablo Rivas Espitia Está comprometido Con esa promesa Que era hecho A este municipio De que los niños Estén en las escuelas Educativas Y no en la calle ¿Qué se está haciendo Jesús A nivel municipal? ¿Qué programas Se están desarrollando Para concientizar A los padres Y a los niños Sobre este tema? Bueno Hoy es un ejemplo Anderson De que salimos A marchar Entregamos unos volantes Para que los padres Tomen conciencia De que los niños No sigan En la calle Vendiendo un pan Vendiendo una cocadita Sino mirando sus libros Y haciendo sus tareas Bueno y la semana pasada Fue una semana De múltiples actividades Y eventos importantes Para la región De La Mojana En Mahahual Se realizó El primer consejo De seguridad Con el gremio De ganaderos De esta región Donde participaron Por supuesto Los miembros Del comité De ganaderos De La Mojana Y el comandante Del departamento De Sucre El coronel Luis Hernán Vallejo Fueron muchos Los temas analizados Temas como La transhumancia Temas como La extorsión Entre otros Asuntos De importancia Para el sector Ganadero Fueron tocados A profundidad Por parte De las autoridades Y personas Que asistieron A este primer Consejo De seguridad A continuación Le traemos Más detalles De este importante Evento Bueno Buenos días Sí Efectivamente Fue un consejo De seguridad Ganadero Creo que el primer Consejo En donde Tuvo la presencia El señor Coronel Villamil Comandante Del departamento De policía Sucre Vino el coronel Comandante Operativo Comandante Distrito Comandante De los carabineros Básicamente Acá los ganaderos Explicándoles La situación De abijato La situación Que nos están Pelando las vacas Aquí A los alrededores Del pueblo Y bueno Ya se van a tomar Unas medidas Muy importantes Considero Que esta fue Una reunión Que nos sirvió Nos sirvió Bastante Y esperemos Que las cosas Mejoren Para los ganaderos Coronel La cultura Del denuncio Aún no es esta Acá Dentro de los pobladores No, no Siempre ha habido Un miedo Por parte De los ganaderos Pero bueno Y aquí mismo Con él dijo No, que no hay que Tener miedo Hay que Denunciar Hay que Informar Denunciar Para que pueda Haber una parte Jurídica Legal Y así poder Atacar A los robos Ganados Digamos así ¿Cómo se acaba? Bueno Dentro de los objetivos Es Darnos a conocer La El apoyo Que nos brinda El coronel Comandante De la policía En el departamento De Sucre Junto con Las autoridades Civiles Y el ICA Como autoridad Sanitaria En Colombia ¿Cómo va el control De las embargadas Sanitarias Acá en el municipio En la zona Que le corresponde A usted? Bueno El control Que realiza El ICA También Es importante Y agradezco A ustedes Y a la comunidad Porque nos hacen Llegar esta información O nos notifican Sobre las diferentes Causas De Enfermedades En el área De trabajo De nosotros Y esto es muy importante Porque así podemos Dar un diagnóstico Acertado Y podemos tomar Las medidas correctivas Doctor En cuanto al tema De avijeato Las estadísticas De la mujer ¿Cómo se maneja? Bueno Entre esas La verdad Esas Cantidades De animales La maneja El comité De ganaderos Y la policía En este momento Yo no tengo Información He estado en reuniones Y con ellos Pero el dato exacto Si no lo tengo En este momento El consejo De seguridad Ganadero Que se realizó En el municipio De Majahual Contó con la Participación Y la asistencia Del comandante Del departamento De Sucre Coronel Luis Hernando Vallejo Donde se dieron A conocer Pues todos Los trabajos Que vienen haciendo La policía Nacional Para garantizarle La seguridad Al gremio ganadero Igualmente Igualmente se aprovechó Para dar a conocer Denuncias O llamar A la colaboración Al gremio ganadero Para que denuncie Cualquier tipo De situaciones Que vayan En contra Del desarrollo Del sector Ganadero Para que así La policía Pueda hacer Su labor Como tal Si Buenos días El departamento De policía Sucre Coordinado Con nuestras Fuerzas Militares Hace presencia En la región De La Mojana Específicamente Invitados Por el gremio Ganadero Precisamente Para escuchar La problemática De algunos De ellos Con respecto A hurto De ganado A vigeato Y a su vez Algunos casos Específicos De micro extorsión Que se vienen Presentando En la región Se hicieron Las presentaciones Respectivas Se Dieron Las recomendaciones Del caso A su vez Se presentaron Los funcionarios De policía Judicial De nuestro Gaula Policía Para que De primera Mano Escuchen A los ganaderos Todas sus Inquietudes Y las Respectivas Recomendaciones A su vez Que se hacen Unos compromisos Con respecto Específicamente A los que son Los patrullajes Nocturnos A los controles Que se deben Hacer Coordinados Con la secretaría De gobierno Del municipio Para evitar Precisamente El expendio De carne Que a veces Tiene Alguna O es proveniente De algunos sectores No autorizados Precisamente Por las secretarías De salud Coronel Que hablar De la poca Cultura De denuncia Que ceste La región Por parte De los Afentados Si Precisamente Traemos Todo el Componente De policía Judicial Empezando Por nuestras Unidades De De la De la De la Cijín Para que Para que Puedan Ofrecerle La Seguridad A este Gremio Que está Siendo Víctima De Abigeato Y Destrucción En la Región De la Mojana Ha sido Un compromiso Muy claro De la Administración Si Primeramente Muy Buenos días A todos Construyentes De la Población De Municipio De Majahual Y A ustedes Pues Agradecerles Por el Esparcimiento De Todas Las Noticias Acá En Nuestro Municipio A nivel De La Región Mojana La La Nosotros Como Administración Nos Hemos Comprometido A brindarle Toda La Logística Y Todas Las Herramientas Necesarias Para Que La Policía Nacional Y Todas Las Autoridades Que Hagan Presencia Acá En Nuestro Municipio Nos Brinden Mejor Seguridad Y Convivencia Acá En Nuestro Municipio Bueno Y Para Continuar Hablando Del Sector Ganadero De Nuestra Región Hemos Invitado Al Doctor Nadir A Nivel De Región La Jornada De Vacunación Contra La Fiebre Actosa Y Brucellosis Bovinas La Cual Ya Comienza En Pocos Días A Nivel Nacional Justamente Para Dar A Conocer A Los Canaderos A Los Televidentes Cómo Va A Ser La Dinámica Este Año Para La Jornada De Vacunación Hemos Invitado Al Doctor Nadir Tapia Que Coordina Al Igual Que Todo El Gremio Del Comité De Ganaderos Esta Importante Jornada Para Mantener Libre De Fiebre Antosa A Esta Región Del Departamento De Sucre Si Anderson Como Siempre Pues Está Planeando Un Trabajo Serio A Respecto En Donde El Ciclo Vacunación Va A Comenzar A Nivel De Todo El Próximo 2 De Mayo Y Culmina El 15 De Junio Por Tal Ganaderos Las Notificaciones Porque Ahora El Sistema Es Que A Cada Ganadero Se Le Va Asignar Con Previa Llegada Del Ganadero Su Fecha De Vacunación Esa 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 Novedad Ahora Y Que El Ganadero Tiene Que Obligarla Al 100% Ya El Grupo De Vacunadores Ya Está Capacitado ¿Está Listo Para Arrancar Esta Jornada? La Capacitación De Vacunadores Propiedad Del Señor Julio Bueno Acá En Majahual Quedan Invitados En Donde Se Le Hace Incapié A Todos Los Vacunadores De La Responsabilidad Que Van A Tener Seguir Cumpliendo Las Metas Que Hemos Conseguido Con Tanto Esfuerzo No Dejarla Caer Estamos Rodeando De Una Mano De Obra La Mejor Que Hay Para Que Haga Este Trabajo Bien Los Ganaderos No se Que Y Terminemos Con Éxito En Los 45 Días del Ciclo Bueno Y Del Sector Ganadero Pasamos Al Sector Agrícola De La Región De La Mojana Ya Que En Majahual Se Realizó La Reunión De Rendición De Cuentas De Los Socios Que Hacen Parte De La Empresa Aso Promujana Que Es Una De Las Empresas Hoy Mejor Estructuradas Mejor Organizadas Que Existe En La Región Y Que Según Las Estadísticas Y Según El Informe De Rendición De Cuentas Que Se Realizó Al Cierre Del Año 2017 Es Una Empresa Que Está Generando Ingresos Y Que Es Una Empresa Que Potencialmente Tiene Futuro En La Región De La Mojana Para Hablar Sobre La Dinámica Sobre Los Logros Alcanzados Por Estuvieron Asistiendo Presentes En Esta En Este Informe De Rendición De Cuentas Hombre Al Momento Bien Gracias A Dios Dándole Gracias A Dios Por Esta Pequeña Empresa Que Hemos Organizado Desde Hace 25 Años Con Esfuerzo Sacrificio Pero Vamos Para Adelante Hizo Un Rendimiento De Cuentas A Mediado De Administración El Presidente Francisco Paula Y Tesorero Nicolás Badrán Y Ha sido Exitoso Hay Ganancias Que Se le Piensa Invertir A Sopromohana En Este Momento Que Eso Es Beneficio Para Todos Los socios Podemos Decir Que Hoy Sopromohana Se Convierte En Una De Las Empresas Más Rentables Entendiendo Que Todo Se Logra A Traver De La Organización Y A Traver De Desempeño Que Se Ha Presentado En Esta Vigencia 2017 Y Lo Tienen De Buen Ejemplo En Todas Las Seccionales De Magangue Yo Presidí Los Congresos El Año Pasado Y Nos Tenían De Ejemplo Que Eso Para Mí Es Un Honor Y Un Orgullo Que A Sopromohana Lo Tengan De Ejemplo Como Una Empresa Que Comenzó De Cero Y Vamos A la Mitad De Camino Pero Vamos Bien Gracias a Dios ¿Cómo Anda El Sector Agropecuario En Estos Momentos Acá En Mojana Hombre Julio El Sector Agropecuario No Hay Que Desmentir Hay Una Crisis Económica A Nivel De Todo Colombia La Región De La Mojana Es Una Zona Afectada También Por La Economía De Los Del Agro Eso A Nivel Nacional Pero Vamos Superando Si Dios Quiere Y La Virgen Poco A Vamos Superando La Crisis Que Tenemos En Este Momento Se Está Hablando De Que Están Reaccionando Los Precios En Este Momento Lo Que Te Dije La Vez Pasada Tenemos Que Tener Un Poquito De Cultura O Paciencia En Sembrar En El Área Porque Si La Incrementamos Nos Volvemos A A A Estar ¿Qué tan Importante Ha sido Para Usted Los Arroceros Estar Gremiado En Esta Entidad Y Darle Ese Valor Agregado Al Producto De Arroz Que Se Produce Justamente La Mojana Anderson Importantísimo Independientemente No Conseguimos Nada Cuando Hay Asociación O Cooperativa Si Se Gestionan Y Se Consigue Hay Un Buen Ejemplo Con Azopro Mojana Que Es Una Empresa Ahora Mismo La Mojana Que Está Prestando Servicio Y Está Generando Fuentes De Trabajo Y Empleo ¿Cuál Ha Sido La Diferencia En El Tariaje Con Relación A Los Años Anteriores Acá Julio Este Año Se Ha Bajado Del Área Creo Que Ya Se Hizo Un Censo Arrocero Y Está Como En Un 50% En Este Momento Pero Creo Que Si Está Un Poquito Menos Por La Situación Económica Porque Uno Le Pregunta A Los Compañeros A Los Amigos De La Zona El Área Se Ha Bajado Bastante Y Por Último Que Viene Para Este Año 2018 Cuál Es La Proyección Que Viene La Empresa Hombre Nosotros Arrocero De La Mojana Tenemos Que Surgir Echar Para Lante Nosotros Nos Caracterizamos Por Unas Personas Berracas No Podemos Quedarnos Echemos Para Lante Bajar Los Costos Buenas Producciones Le Peleamos Somos Competitivos A Cualquiera Nosotros A un Telesalcero Arancel Somos Competitivos En La Reión De La Mona Eso Si Con Con Un Proyecto Que Se Lama TEC Bajando Costos Y Subiendo Producciones Le Competimos A Cualquiera Una Preguntica Para Finalizar Johnny Que Tal Se Ha Portado El Gobierno Nacional Con El Gremio Arrocero En El País Hombre Julio Siempre Hemos Estado De La Mano Con Ellos Y Nos Han Estado Escuchando Y Hemos Conseguido Recursos El Gobierno Siempre Ha Estado De La Mano Con Nosotros Tenemos Un Ministro En Este Momento Que Nos Escucha Y Ha Estado En Varias Zonas Precisamente En Este Momento Llamándole La Atención A Los Agricultores Que Bajen El Área Para Que No Pase Lo Que Pasó El Atención De La Gente De La Mojana Un Saludo Especial Bueno Rodo Hablemos Un Poco De Los Logros Alcanzados Hoy Que Ustedes Reciben Esta Rendición De Cuenta De Lo Alcanzado En Este Período 2017 Bueno Pues Contento Por Las Cosas Que Se Están Viendo En La Empresa Sopro Mojana Buenos Ingresos Importante Que Esto Es Una Empresa Que Se Creó Para Los Grandes Y Medianos Productores Que La Gente Se Beneficiando Y Que Estemos Contentos Todos Que Le Espera A Sopro Mojana En Lo Que Resta En Su futuro Bueno Pues Seguir Creciendo Nuestras Metas Pues Construir Otras Advercas Que Son Las Partes En Que Nos Está Afectando Que Mucha Gente Estuvo Quejando Por Eso Pero Bueno Esa Es Una De Las Metas Lo De Las Advercas Lo Del Tema De La Cascarilla Que Es Un Problema Para El Medio Ambiente Entonces Son Cosas En Las Que Tenemos Que Mejorar Y Aspiramos A Ser Grandes En Eso La Capacidad Pues Arroz Pilado Con La Que Cuenta En El Momento Y Lo Que Está En Modega Con Cascarilla En El Que Se Está Recibiendo Sirve Para El Sostenimiento De La Empresa Y Para Cubrir Cosas Aledañas A La Empresa Bueno En Cuanto El Tema De Equidad Escuchamos En Algunas Ocasiones De Que La Gente Se Que Porque No Eran Tratados Igualmente Como Los Socios Que Hacen Parte De Este ¿Esto Es cierto? Bueno Pues Usted Sabe Que Siempre No Hay Falta Quien No Esté Contento Pero Creo Que A So Promohana Ha sido Una Empresa Para El Servicio De Todos Pequeños De Grandes De Cualquier Persona Ya Depende De La Persona Lo Que Lo Que Tenga Para Ingresar A La Empresa Y Ahí Se Le Brinda El Servicio Eso Es Fomentando Ahora Mismo En La Asociación ¿Satisfecho Con Los Resultados Del Año 2017 Gracias A Dios Estamos Satisfechos Con Los Resultados Del Año 2017 Hubieron Buenos Egresos Y Pues Buenos Ingresos Y Los Egresos Se Van Utilizar Para Cosas Que Nos Van A Futuro Bueno Y Se Realizó En El Municipio De Guaranda El Comité Que Apoyará La Campaña Duque Presidente El Objetivo Fue Elegir La Junta Directiva La Cual Se Encargará De Visitar Las Veredas Y Corregimientos De Este Municipio Para Ir También Estructurando Y Organizando En El Sector Rural Los Comités Que Apoyen La Campaña Presidencial Del Doctor Iván Duque Hablamos Con Las Personas Que Fueron Elegidas Para Ser Parte De Este Comité En Afortunadamente Pues El Pueblo Está Emocionado Está Con Ganas De Votar Por Duque Queremos Cambiar Las Directrices De Nuestro Gobierno Central Con Un Candidato Que Va a Ser Presidente Que Mire El Campo Que Mire La Educación Que Mire La Salud Que Mire Las Vías Terciarias Y Que Mire A Sus Ciudadanos Desde El Indígena Hasta El Negro El Blanco A Todos Que Seamos Gobierno Que Mira Para Un Solo Lado Y Queremos Un Gobierno Que Sea Para Todos Hoy Que Se Logró En Guaranda Hombre Se Logró Conformar El Comité Central El Presidente Dair Pineda El Vicepresidente Martín Villarreal El Tesorero Olver Lizarazo Y Los Vocales Son Mayra Lizarazo Y Otras Niñas Y Tenemos La Fe Y La Confianza De Que Vamos A Conformar Los Comités De Las Diez Corregimientos Que Tenemos Guaranda Porque Tenemos Que Ser Una Unidad Que Dejale Para El Mismo Lado Para Llevar A Duque Presidente Bueno José Varela Hoy La Comunidad Guarandera Los Habitantes Tanto De La Cabecera Como Los Corregimientos Se Han Llegado Para Conformar El Comité Que Acompañe Y Apoye La Campaña De Duque Presidente Si Claro Ahí Estamos Metidos En Esa Causa Que Es La Mejor Opción Para El Pueblo Colombiano Necesitamos Seguridad Y Creo Que Duque Nos Puede Brindar Esa Opción Bueno Hoy Se Logró Conformar El Comité Central Paso A Seguir Consolidar Consolidar Las Rutas Para Tener Contacto Para La Distribución De Publicidad Y Poder Explicar A Los Corregimientos Que Se Debe Hacer Y Cómo Nos Deben De Apoyar Con Este Candidato Que Es De Mucho Conocimiento Tiene Mucha Sabiduría Y Apoyado Por Álvar Uribe Vélez Y Que Sé Que No Nos Va A Defraudar Porque Para Mín Es Una De Las Mejores Opciones Que Tiene El Pueblo Colombiano Votar Por Iván Duque Gracias Bueno Dayro Pineda Hoy fue Elegido Por Los Habitantes De Guaranda Como El Presidente Del Comité Que Coordine La Campaña Duca Presidente En Este Municipio Dayro ¿Es Ahora A partir De Este Momento La Tarea A Seguir Buenas Tarde Anderson Buenas Tarde Tele Vidente Esta Importante Emisora Y Este Importante Espacio No Anderson Lo Más Interesante Es La Organización Vamos A Seguir Ahora Es Visitando Los Corregimientos Para Armar Los Subcomités En Cada Corregimiento Y También Escoge Los Testigos Electorales Por Cada Mesa De Votación Y A Repartir También La Publicidad De Iván Duque Presidente ¿Cómo Está Hoy La Mojana Apoyando Esta Campaña Presidencial De Doctor Iván Duque Ha demostrado Ser una Persona Inteligente De Buenos Pensamientos Buenos Principios Y Yo Creo Que Ha Tenido Una Buena Acogida Principalmente También Que Lo Está Coordinando Y Lo Está Llevando A Este Proceso El Presidente Uribe Que Tenemos Mucho Que Agradecerle En Su Administración Que Nos Brindó La Seguridad En Todos Estos Pueblos Entonces Anderson Yo Te Aseguro Que A Este Llamado Que Nos Está Haciendo Presidente Uribe Bueno Y Por Hoy No Es Más Queridos Televidentes Y Queridos Radio Escucha De El Canal 4 De Te Mojana Y De La Emisora La Voz De La Mojana En El Municipio de Guaranda Y De la Región en General A Ustedes mil Gracias Por La Sintonía Gracias Por Creer En Periodismo Independiente Que Venimos Realizando Periodismo Social Periodismo Para El Desarrollo Con La Cámara De José Luis Arrieta Nos Despedimos Una Feliz Tarde Chao Chao Consentimiento Para Ti Chiro Si Me Preguntas Que Si Te Amo Esa Respuesta Tú La Tienes En Tus Manos Que Si Te Quiero Suficiente Saber Que A Ti Te Llevo Nena Que En Mi Mente Entonces ¿Qué Quieres De Mi? Tú Sabes Que Yo Soy De Ti Si Te He Dado Todito Ya ¿Por Que No Me Puedes Amar? Tú Sabes Que Yo Soy Así Que Brindo Amor Y Sin Mentir Que Entraigo Todo Y Sin Demora Por Eso Es Que Pregunto Yo Ahora Dime Que Parte De Mi Vida Es Que Hace Farta Para Que Sientas Que Soy Tuyo Por Completo Pero Si Quieres Mucho Más Te Doy Mi Alma Yo Te La Doy Con Mucho Amor Y Sentimiento Dime Que Parte De Mi Vida Es Que Hace Farta Para Que Sientas Que Soy Tuyo Por Completo Pero Si Quieres Mucho Más Te Doy Mi Alma Yo Te La Doy Con Mucho Amor Y Sentimiento ¡Epa! Candela Orquesta Ollarevas Producción ¿Entonces qué quieres de mí? Tú sabes que yo soy de ti Si te he dado todito ya ¿Por qué no me puedes amar? Tú sabes que yo soy así Que brindo amor y sin mentir Que entrego todo y sin demora Por eso es que pregunto yo ahora Dime que parte de mi vida es que hace falta Para que sientas que soy tuyo por completo Pero si quieres mucho más te doy mi alma Yo te la doy con mucho amor y sentimiento Dime que parte de mi vida es que hace falta Para que sientas que soy tuyo por completo Pero si quieres mucho más te doy mi alma Yo te la doy con mucho amor y sentimiento Ay, dime que más quieres de mí Si ya tú tienes mi corazón Entonces por qué dudas de mí Si a ti te he dado todo mi amor Ay, dime que más quieres de mí Si ya tú tienes mi corazón Entonces por qué dudas de mí Si a ti te he dado todo mi amor Si ya tú tienes mi corazón Si te he dado todo mi amor Ya tú te he dado todo mi amor Gracias.